y sacando Arias, Arias va tocando para el número 20, Juanfer Gintero, Gintero para Davinson, Davinson Sánchez coloca por el otro lado, porque se abre para recibir Cuesta, transmite Cristian, no te vayas a mover eh si no te fuiste hasta ahora, quedate ahí, empezamos a jugar los últimos 10 minutos serán los mejores de la Copa América de esta final, balón de Di María, largo para Molina, corre Molina, mete Molina, llega Molina marca Cuesta, saca la pelota Cuesta, Cuesta va colocando para Carrascal, Carrascal limpia y manda por el otro lado para Quintero lo va a ir a presionar en el conjunto argentino González, sacó mal Quintero la bola, la toma Lautaro Lautaro por el otro lado para Di María, llega primero Mojica, va después Castaño y ahora Carrascal y ahora Castaño y se tira Paredes, gran cierre, gran cierre de Paredes y vamos para el otro lado con Lautaro Lautaro va entregando otra vez para Paredes, Paredes soltó por el medio, pelota para Lautaro, está, está ahí está, viene, gol 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 argentino Lautaro, Lautaro Martínez, el 22 el toro, que completa una temporada bárbara después de ser campeón con su equipo, lo pusieron en carrera, un partido cerrado, un partido bravo que empezaba a desnudarse en el fondo por parte de los colombianos, que empezaba a tener espacio por parte de los colombianos Paredes, quitó y después apoyó y después jugó y lo habilitaron a Lautaro, que entró como un toro gol, decidido para mandar la pelota arriba, para poner el gol que le puede dar Argentina al título, esto huele a gol y copa, esto huele a gol y bicampeonato, esto huele a gol y 16 ahí está Lautaro, celebrando y definiendo ante la salida de Vargas, Argentina 1, Colombia 0, quedan 8 minutos para que Argentina otra vez levante la copa Todo arranca en un gran cierre de paredes en la mitad de la cancha, una pelota puesta en medio del campo, un pase fantástico para Lautaro y una definición soberbia del número 22, el goleador argentino en la Copa América, para que Argentina en tiempo de descuento, se ponga un acero, faltan 8 para terminar, Argentina acaricia la Copa 16, Argentina se encamina para ser campeón Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal Bueno, pero no va a continuar un minuto más porque cuando la pelota la toma el Dibu Martínez estaban casi en 122, 121 con 50 Borja está sacado, Borja discute con todos los futbolistas argentinos, insisto, se está chequeando un posible penal sobre Davidson Sánchez Me parece que no va a pasar nada, ahí está el árbitro del partido, está Klaus esperando que le digan algo sus compatriotas Va a poner la pelota en movimiento Klaus, me parece que no lo termina, va a otorgar un bote a tierra, ahí está la pelota para el Dibu, pasó el chequeo Va a sacar Martínez, se va a terminar el partido, ahí está Martínez controlando el útil, se queda con la pelota el guardameta, viene a apurrarlo Borja Se va a terminar, Argentina será campeón, se encamina rumbo a la mitad de la cancha el árbitro Rafael Klaus Martínez demora todo lo que pueda y más, la gente ya victorean las tribunas, la gente ya saluda, la gente ya festeja Argentina será campeón, se terminó Es el final Argentina le ha ganado a Colombia por un tanto contra cero y es otra vez campeón de América Y campeón del torneo continental otra vez Este equipo liderado por Scaloni que vuelve a jugar una final y la vuelve a ganar Este equipo de Scaloni que es verdad, tuvo un paso tranquilo por todo el andar de la copa Una copa América que se realizó en función de Argentina Una copa América que se hizo para que Argentina sin despeinarse pudiera llegar a esta instancia Pero una vez en esta instancia las cosas como son Cuando muchos pensábamos que llegaba por debajo cuanto a lo futbolístico que Colombia Cuando muchos pensábamos que el que viniera del otro lado se lo podía poner complicado A esta selección albiceleste, Argentina demuestra que este grupo está hecho para este tipo de partidos Que este grupo quizás desde lo físico, quizás desde lo futbolístico, quizás desde varios aspectos del juego Pueda estar en desventaja porque por supuesto que para todos pasa el tiempo Y cuando uno está acostumbrado al dulce, a lo bueno, cuando está derecho Puede también empezar el descenso Argentina parecía que empezaba ese descenso Sin embargo, contra Ecuador en el momento más crítico, en el más complicado Cuando tenía todo para quedar fuera de la copa Cuando Messi arranca la serie y falla el penal Bueno, Ecuador se encargó de darle vida Y si le das vida, sabés lo que pasa con una selección que está hecha a la medida de las finales Que está hecha a la medida de las definiciones Argentina en el alargue Por paciencia, por saber leerlo, por saber entenderlo Por saber jugarlo, por demostrar que por ahí cuando a vos te faltan algunos argumentos Y algunos atributos desde lo futbolístico Afloran otros que son tan importantes cuando la definición es a un juego Y entonces, Lautaro Martínez le quedó una pelota, la mandó a guardar y a dormir Y les dije cuando faltaba noche, cuando se produjo tanto, que no lo perdía más Estaba convencido que Argentina no lo perdía más Porque además hoy vio como Messi se lesionaba Y vio como a partir de ese momento El resto sacó la cara por el equipo y por el propio capitán Por ese capitán que a los 37 años, después de ser fustigado Después de ser menos cavado Después de ser ninguneado Por los propios hinchas argentinos y por la propia prensa Antes de que viniera todo lo que vino Para poder ganar la Copa América del 21 Previamente lo quisieron desfenestrar Lo quisieron a Messi prácticamente que liquidar Sin embargo, él se levantó Él siguió, él no renunció Él se la dio a todos Les ganó absolutamente a todos Sacó la cara por él, sacó la cara por el resto Por supuesto que es el gran capitán el que van todos a saludar Hoy, cuando Messi se lesionó Y cuando muchos pensábamos que podía haber un antes y un después Lejos de caerse Argentina jugó mejor González entró muy bien Y el equipo funcionó de manera colectiva En función de tal, en función de equipo Y lo ganó muy bien Y Colombia, y Colombia sigue estando en el leve Y estas selecciones que tienen mucho juego Que se creen que son campeones morales de todo Porque tuvimos que soportar a varios hinchas El otro día en Charlotte Prácticamente como que le habían ganado a Uruguay Pasaban por arriba y ganaban la Copa Otra vez en las difíciles Otra vez en las difíciles Colombia, seguir fracasando Como fracasa México en los mundiales Como fracasa Ecuador Como fracasan varias selecciones Pero Colombia y México Créanme, bien merecido lo tienen Porque sus aficionados Siempre en la general de la ley Se creen que están por encima de todos Y no le ganaron nunca a nadie Los títulos de Colombia Se cuentan con los dedos de una mano Y hoy volvieron a desfeccionar Cuando tenían todo, eh Absolutamente todo Para ser campeones de América Argentina Es el mejor de América nuevamente Lamentablemente no supera en Copas Hoy ellos festejan la 16 Nosotros nos quedamos con 15 Pero como este juego siempre da revancha Y como el fútbol La revancha está a la vuelta de la esquina Ya llegaremos Para poder lograr esa revancha Que nuestra selección merece Por todo este convencimiento que uno tiene Del buen trabajo que está haciendo Piensa con la calidad de jugadores que tenemos Ha ganado Argentina Dicen que al campeón No se le discute ¡Venga! La verdad es que Argentina Se queda con la Copa América Ganándole a Colombia de muy buena manera Un partido inteligente Lo supo llevar a su manera Sabía que físicamente Podía estar en desventaja Con respecto a la selección Colombia Colombia jugó mejor Gran parte del partido No lo supo capitalizar Le faltó la clase Y la jerarquía necesaria Como para poder llegar Al tanto de la apertura Martín es un titán En el área del conjunto Alviseleste Debajo de los tres caños Argentina culminó De mejor manera los 90 Desde el punto de vista físico Había sido mejor que Colombia Porque supo administrar las fuerzas Eso le permitió Sobre el final Empezar a inclinar la balanza Les dije antes del alargue Argentina arranca mejor el alargue Desde el punto de vista físico Tuvo una chance No la desperdició Y ahí está la gran diferencia Entre una selección Acostumbrada a jugar finales Y una Que solamente Jugó una vez Fue en el 2001 Organizada por ellos Y la ganó Colombia Vuelve a quedar En el debe En la historia Argentina muestra La supremacía que tiene Ante la selección cafetera Le ganó En tiempo de descuento Por 1 a 0 Gol De Lautaro Martínez Este Lautaro Martínez Que alternó titularidad Con suplencia Hoy vino desde el banco Recibió una pelota exquisita Definó en forma magistral Y las lágrimas En los ojos del número 22 Reflejan la alegría De una selección albiceleste Que vuelve a celebrar Como la mejor de América Desde que llegó Scaloni Argentina ganó Absolutamente todo Pensar que a Scaloni Lo discutieron Pensar que a Scaloni Lo desfenestraron Es más A Scaloni le pegó Maradona El gran ídolo argentino Dijo que no podía dirigir A Argentina Hoy Maradona no está Y Scaloni levanta La cuarta copa consecutiva Una del mundo Dos de América Una frente a Italia Ha ganado Todo lo que ha jugado Argentina se consolida Como equipo Es verdad Ha tenido selecciones Accesibles En el camino De la Copa América Se armó Para Messi Compañía Pero los partidos Hay que ganarlos El más difícil Fue con Ecuador Argentina Mostró la clase Y la jerarquía De su golero Para contener los penales Y para avanzar A las semifinales Después Sin despeinarse Le ganó a Canadá Tuvo un día más De descanso Colombia Tuvo que vencernos A nosotros Luchar con un hombre menos Para derrotar a Uruguay Pero hoy Colombia Todo lo que mostró Frente a nuestra selección Le faltó En el tiempo de alargue No tuvo clase Le faltó jerarquía Y estos partidos Se ganan con clase Y jerarquía Argentina La demostró Argentina Volvió a ganar Argentina Llega a la Copa 16 Y Messi Que en algún momento Tuvo que renunciar A la selección Porque lo desfenestraron En su país Hoy Messi goza De las mieles del triunfo Big campeón de América Campeón del mundo Campeón de todo Con Argentina Esta es la albicelete de Escaloni Que hasta ahora Le tapa la boca Al pueblo albicelete Venga Chaguero Y listo